Este es un ejercicio típico de parcial, no podemos decir que es difícil, es muy típico donde mezclan todo, desde subespacios vectoriales, como datos, hasta composiciones, núcleo, imagen, etc. Y la primera mezcla que hacen acá, y yo la voy a cambiar, es utilizar para la transformación una letra y para un conjunto, para un subespacio otra letra. Como si nuestro alfabeto no tuviese letras suficientes, yo voy a cambiar esto por una doble B. Si no, esto además de un problema, va a ser un clavalenguas. ¿Sí? T es una transformación de R3 en R3, tal que su núcleo coincida con este subespacio vectorial. Que obviamente es un subespacio vectorial de R3, el conjunto de partidas. Y que el núcleo de la composición de esta transformación con sí misma, la transformación es lo que tengo que hallar, coincida o sea igual a este subespacio vectorial W. De estos dos voy a tener que buscar con paciencia los generadores, porque voy a trabajar con eso. Otra cosa, si a mí me piden definir una transformación o hallar una transformación, es casi seguro que voy a necesitar recurrir al santo teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Sí? Por eso es fundamental, lo de santo lo agregué yo. Pero, voy a necesitar tenerlos transformados de una base de R3, perdón, de R3, para que teniendo esos transformados, saber que esa transformación existe y que es única. Ojo, no quiere decir que el problema tenga una única solución, una única transformación que sea solución. Puede haber infinitas, pero si yo tengo definidos los transformados de una base, para esos transformados la solución va a ser única. La transformación va a ser única. Eso decía el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Bueno, vamos a ir con paciencia resolviendo esto. Primero voy a buscar los generadores de S y de W, porque después para transformar voy a necesitar esos vectores, ¿sí? Para definir la transformación. Bueno, fíjense lo que voy a hacer con S, que lo hemos hecho en ejercicios de subespacios. Yo tengo dos ecuaciones, x1 menos x2 menos x3 igual a 0. Y x1 más x3 igual a 0. Podría triangularlo, pero esto está más fácil. Voy a definir que, voy a despejar y decir que x3 es igual a menos x1. Y de acá me va a quedar que x2, si lo despejo, es x1 menos x3. O sea, x1 menos menos x1. 2 x1. Como ya tengo x2 en función de x1 y x3 en función de x1, en un genérico, x1, x2, x3, reemplazo. x1 mantiene su identidad, x2 es 2x1, y x3 es menos x1. Saco x1 como un escalar, me queda 1, 2, menos 1. Y ahí tengo el generador de S. Yo puedo decir que S está generado por 1, 2, menos 1. O sea que S es subespacio, S es una red. ¿Sí? Que pasa obviamente por el origen como cualquier subespacio vectorial. Y está bien eso porque esto es un plano y otro plano, la intersección de dos planos podría ser un solo plano, pero con dos ecuaciones lo más probable es que me dé una regla. De hecho me dio. O sea que voy bien. Vamos ahora con el subespacio W. A hacer exactamente lo mismo. W, la única ecuación que tengo de W es esta. O sea que 2x1 menos x2 es igual a cero. Despejo x2 y me queda igual a 2x1. Reemplazo en un genérico. x1 es x1, x2 es 2x1 y x3 es x3. Descompongo las x1 con las x1. Las x3 con las x3. saco como un escalar el x1 y el x3. A esta altura del partido, esto deberían hacerlo sin ningún tipo de dudas ni problemas. ¿Está? O sea que W está generado por 1, 2, 0, más... Perdón, más no. Y el vector 0, 0, 1. Ahora, la dimensión de W es 2. La dimensión de S es 1. Si acá quieren aplicar el teorema de la dimensión es porque está muy mareada. No tiene nada que ver. Hasta acá no hablé de transformaciones. Hablé de subespacios vectoriales. Esta es una recta y esta es un plano. Está bien. Esta es la ecuación de un plano. En R3 es un plano. ¿Sí? No hice gran cosa. Simplemente hallar los generadores. Bueno. Ahora, voy a fijarme en esto. Y en esto, a ver qué puedo hacer. ¿Sí? A mí me dicen que el núcleo de esa transformación que no conozco, debe coincidir con S. No hay nada raro acá porque si S está generado por este, cualquier elemento de este subespacio debe pertenecer al núcleo. Por lo tanto, por lo tanto, el transformado de 1, 2, menos 1, debe ser igual a 0, 0, 0. Por esta condición. ¿Sí? Quiere decir que cualquier elemento de S corresponde al núcleo, porque aunque lo multiplique por un escalar, el transformado es 0. Ya tengo el transformado de un vector. Ahora necesito los transformados de una base. Bueno. De esto no puedo sacar mucho más, porque S tiene dimensión 1, así que tengo un solo vector. Vamos a ver qué podemos decir de él. Ahora tengo que empezar a mirar con cuidado estos vectores. ¿Sí? Fíjense que este vector surge de tomar este y restar esto. O sea que son, no son el I estos tres. Así que yo voy a ver ahora cómo puedo buscar los transformados de otros dos que armen una base, pero que no van a ser estos dos. Voy a tomar este y voy a decir algo que me lleve acá. Por ejemplo, yo podría decir que el transformado de 0, 0, 1 es... Si yo quiero que esto me lleve al núcleo de la composición, le puedo poner así, 0, 0, 0. Por lo tanto, el transformado del transformado de 0, 0, 0, 1 va a ser el transformado de 0, 0, 0 y es 0, 0, 0. Ahí ya tengo que este 0, 0, 0, 1 pertenece al núcleo de la composición. ¿Ven? Y es un generador de W. Ahora me falta asegurarme que este también, que es otro generador, su transformado sea compatible, sea 0, 0, 0 para que sea parte del núcleo. Esto es lo que a veces cuesta ver. Bueno, miren cómo lo voy a plantear. Yo digo que 1, 2, menos 1, este vector, es igual a 1, 2, 0, menos 0, 0, 1. Estoy trabajando con este y con este. Yo sé que el transformado de este debe ser igual al transformado de 1, 2, 0, menos el transformado de 0, 0, ¿sí? Porque son transformaciones lineales. Este transformado, ¿cuánto es? Lo tenía por acá. 0, 0, 0, 0, el transformado de 1, 2, 0, que es en mi incógnita, esto es igual a ese transformado menos el transformado de este, que ya lo vi acá, que es 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, si esto es el núcleo y esto es el núcleo, no me queda otra que el transformado de 1, 2, 0, despejenlo si quieren, va a tener que ser 0, 0, 0. Por lo tanto, el transformado del transformado, del transformado del transformado de 1, 2, 0, va a ser el transformado de 0, 0, 0, y es el núcleo. Hasta ahí ya tengo que W es o coincide con el núcleo de la composición. ¿Por qué? Porque el transformado de este me da 0 y el transformado de 0 me da 0, termina en el núcleo. Y el transformado de 0, 0, 1 también, al ser el núcleo, ya está. Muy bien. Eso con este y con este. Ya demostré estas dos, tengo esto y esto, pero me falta todavía un tercer vector. Vector, ¿sí? Hasta acá vengo contento, porque tengo dos transformados. Me está faltando uno que haga base con estos dos. Bueno, miren. Voy a buscar el 1, 1, 0, 0. Y digo. Mi base va a ser el 1, 0, 0. A ver si lo pongo en el cerdo. El 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Y el 0, 0, 1. 0, 0, 1. Esto es una base. Son el I y son tres. Tengo los transformados de este y de este. Me falta el transformado de 1, 0, 1. Y este lo elijo arbitrariamente. A mí se me ocurre que puede ser el 0, 1, 0. Pero puede, perdón, 0, 1, 0, 0. De este primero. Yo voy a elegir este. Porque se me ocurrió que era el más cómodo, el más lindo, el más adecuado. Pero podría haber sido el 1, 0, 0. Cualquier otro vector que a mí se me ocurra. Por eso hay infinitas soluciones para el ejercicio. Pero ahora que tengo los transformados de una base. Hay una única transformación que cumple con esto, con esto y con esto. Y que además va a cumplir con esto. Se trata de hallar eso. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar ahora los transformados. Tengo de la base canónica. Este es el primero de la canónica. Este es el tercero. Necesitaría yo el segundo. Este es el tercero, 1, 0. Si yo tuviera el transformado de ese, ya está. Ese es mi incógnito. Una vez que tengo eso, tengo la matriz. Bueno, vamos a hacer eso. Yo voy a plantear que 0, 1, 0 es... Y voy a usar estos. Voy a decir que es este vector, el 1, 2, menos 1, más... Quiero eliminar este menos 1. Le sumo a este. Más 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. ¿Ven? ¿Qué es este otro? Aplico la transformación a esa expresión. Me queda el transformado de este. No, pero ahí no está alto, vine. Pero me faltó algo. Porque esto me queda. Menos 1, más 1, 0. 1, menos 1, 0. Pero me queda 2. ¡Oh! Tengo que dividir todo por 2. ¿Sí? Ahí. O sea que el transformado de 0, 1, 0 es igual a un medio por el transformado de 1, 2, menos 1. 1, más el transformado de 0, 0, 1. Me hace el transformado de 1, 0, 0. Muy bien. El transformado de 1, 2, menos 1, esto es el 0, 0, 0. ¡Chau! El transformado de este es 0, 0, 0. Se va. Entonces me queda un medio por el transformado de 1, 0, 0. Un medio por. Con un signo menos, acá. Eso con el menos, 0. O sea que me queda 0, menos 1, 0, 0. Muy bien. Ahora, que tengo los transformados de la base canónica, busco la matriz de la transformación. ¿Sí? ¿Qué es? La matriz de la transformación es el transformado de 1, 0, 0, 0. El transformado de 0, 1, 0. El transformado de 0, 0, 1. Puestos en columnas. A ver, el transformado de 1, 0, 0 es 0, 1, 0. Este. El de 0, 1, 0. Lo tenía por acá. 0, menos 1, medio y 0. El de 0, 0, 1 es 0 acá, 0 acá y 0. Ya tengo la matriz de la transformación. Si esto lo multiplico por x1, x2, x3, me queda aquí. La transformación de x es esta fila por esta columna, 0. Esta fila por esta columna, 1x1 menos x2 sobre 2. O sea, x1 menos x2 dividido por 2. Y esta fila por esta columna es igual. Esa es la expresión de la transformación que a mí me piden, de acuerdo a lo que yo decidí por acá. Si hubiera puesto acá 1, 0, 0, hubiera sido otra cosa. Pero hubiera sido válida. Perfectamente válida. Si ustedes verifican ahora que el núcleo de la transformación corresponde con S, es inmediato eso. El núcleo era el transformador que me da 0, 0 y 0. O sea, queda x1 menos x2 sobre 2 igual a 0. Despejando me queda 2x1 menos x2 igual a 0. Que es la formulita que teníamos acá. Perdón. Núcleo de T. Esa fórmula estaba en algún lado. Si lo buscamos acá, esto surge de plantear que en algún lado estaba esa ecuación. 2x1, 2x1 igual a x2. ¿Ven? Despejando. O sea, esto coincide con esta ecuación. ¿Está? O sea, esa ecuación cumple con esta y con esta. x1 igual a x3 también, 0 igual a 0. Bueno, si ustedes verifican para la composición, van a ver que también se cumple esto otro. Eso se los dejo a ustedes. Si quieren, prueben de asignar acá 1, 0, 0 y van a ver que van a encontrar otra matriz levemente diferente y que también debe cumplir con 2. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!